A Rondas se le ha prometido autopista, aves de alta velocidad. Se le ha prometido aves, autopista, pero no se ha hecho nada de eso. ¿Cuáles son las propuestas que tenéis vosotros para mejorar las comunicaciones en la escelería de Rondos? Muchas gracias. Bueno, pues el tema de comunicación es muy importante para el desarrollo de una ciudad importante como es Ronda. La comunicación es esencial y es esencial también el medio, donde se encuentra el medio ambiente es esencial el paisaje. Por lo tanto, hay que construir en función también de nuestra diversidad y de nuestro entorno. Bueno, las autovías son importantes y hay que mejorar la comunicación entre Ronda, Málaga, Ronda, Antequera, Ronda, Marbella o Ronda, ya no sé yo si hacia Sevilla, porque ya como Algecira es a través de Gauzin. Bien, yo he estado trabajando 16 años en tráfico y conozco unas pocas carreteras de aquí, me he movido mucho y es necesario mejorar el firme que hay, la comunicación y quitar elementos de inseguros, elementos muy peligrosos en la carretera. Vengo de Málaga y he tardado una barbaridad en llegar, he tardado una barbaridad. Me he encontrado todos los tractores que iban pasando por ahí, todos los camiones que iban pasando. Cuando he llegado a Ronda me he encontrado al de la autoescuela delante mía y cuando ya he llegado hasta el tren se me ha cruzado el tren. Que no he llegado, que no he llegado. Pues eso no puede pasar tampoco, eso hay que evitarlo y hay que intentar que la comunicación, los nudos, los encuentros sean mucho más fáciles para todos, sobre todo para vosotros que vivís aquí en Ronda, sobre todo para vosotros y vosotras. Es necesario mejorar la comunicación, posiblemente entre Ronda, Antequera o Ronda, lo que es la 367 o la 357 que va hacia, pues se podrían desdoblar alguna de ellas. Y se están desdoblando, la 357 llega desde Málaga hasta Campillo, se queda ahora, sí, después de Cártama, y son unos pocos kilómetros. Y se podría continuar de cierta forma. Se ha mejorado el firme, bueno, el firme está fatal últimamente, porque también con el tema de los recortes y tal, no se está manteniendo como se mantenían antes. Y bueno, de Ronda, Antequera, es posible que se pueda mejorar en cuanto a lo que es la comunicación en autovía, con la ANO 22. Con la ANO 22. De aquí hacia Ronda, perdón, de aquí hacia Marbella, el paisaje condiciona mucho, ¿no? Habría que hacer otro tipo de actuación, mejorando el firme, dando a lo mejor en vez de una autovía, ¿no? Porque eso ya se ha planteado en otros momentos, creo. En vez de eso, darle un, digamos, un carril de vehículos lentos, en vez de pasar por toda la serranía y destrozar la serranía, que también hay que tener cuidado y mantener nuestro entorno. Se puede mejorar, mejorando el firme, mejorando las carreteras, en algunos puntos, una autovía, pero en otros puntos sin autovía, con carriles, digamos, de vehículos lentos, ¿no? Y yo creo que se podría hacer mejor, digamos, mejor comunicación. Y bueno, después el tema del tren, cruzar la vía. Yo no, vaya, eso son, ya pocos sitios hay donde se cruza la vía, muy pocos sitios. Eso hay que eliminarlo también, eso rompe también el tránsito del pueblo de un lado para otro y eso habría que mejorarlo. Yo creo que tiene muchas posibilidades de Ronda y es necesaria, es necesaria hoy día, ¿no? Pues invertir, invertir en Ronda porque eso es parte también de la riqueza de Ronda. Gracias. Gracias. Gracias.